Últimamente se habla mucho de las migraciones climáticas, de personas que huyen de inundaciones, sequías y desastres naturales, impactos que hacen su tierra inhabitable. Pero, ¿esto se debe solo al cambio climático? Veamos. El calentamiento global se produce por los gases de efecto invernadero. ¿Sabes quiénes generan la mayoría de estos gases en todo el planeta? Un centenar de multinacionales. Empresas petroleras, mineras, se instalan en territorios del sur para acumular bienes naturales, producir más barato y tener más beneficio. Para el capitalismo, las personas que allí habitan son prescindibles. Seguro que también te suenan algunas hidroeléctricas verdes. Las multinacionales talan sus bosques, contaminan sus aguas, arrasan sus tierras y terminan con sus modos de vida, obligándolas a huir de sus hogares. Quienes deciden levantar la voz son amenazadas, hostigadas y perseguidas. Son desplazamientos forzados a causa de un modelo económico que infringe los derechos humanos y degrada nuestro planeta. Deshabitadas. Gracias.